Quiero ser invisible y perverme, quiero ser aire puro y viajar También ser un puñado de tierra, para así no tener que explicar ¿Cómo soy? ¿Dónde nací? ¿Cuál es mi preocupación? ¿A quién amo y a quién no? Si ni yo lo sé ¿Cómo soy? ¿Dónde nací? ¿Cuál es mi preocupación? ¿A quién amo y a quién no? Si ni yo lo sé Gritaré, no me importa el motivo, gritaré cuando quiera gritar Gritaré cosas que nadie entienda, para así no tener que explicar ¿Cómo soy? ¿Dónde nací? ¿Cuál es mi preocupación? ¿A quién amo y a quién no? Si ni yo lo sé ¿Cómo soy? ¿Dónde nací? ¿Cuál es mi preocupación? ¿A quién amo y a quién no? Si ni yo lo sé No me mires, como extraño, mírame como yo soy ¿Qué hay en mí? Mucho más de lo que te imaginas tú No me mires, como extraño, mírame como yo soy ¿Qué hay en mí? Mucho más de lo que te imaginas tú Gritaré, no me importa el motivo, gritaré cuando quiera gritar Gritaré cosas que nadie entienda, para así no tener que explicar ¿Cómo soy? ¿Dónde nací? ¿Cuál es mi preocupación? ¿A quién amo y a quién no? Si ni yo lo sé ¿Cómo soy? ¿Dónde nací? ¿Cuál es mi preocupación? ¿A quién amo y a quién no? Si ni yo lo sé No me mires, como extraño, mírame como yo soy ¿Qué hay en mí? Mucho más de lo que te imaginas tú No me mires, como extraño, mírame como yo soy ¿Qué hay en mí? Mucho más de lo que te imaginas tú ¿Qué hay en mí? Mucho más de lo que te imaginas tú No me mires, como extraño, mírame como yo soy No me mires, como extraño, mírame como yo soy No me mires, como extraño, mírame como yo soy